¿Qué es el impacto que está teniendo Charchas para el cambio en la cantidad? ¿Por el hecho de ser un proyecto con muy pocos recursos y con poco tiempo de trayectoria y que aún así me consta que tiene un impacto muy importante y también si habéis recogido ya alguna evidencia de inicios al menos de transformación en algún centro educativo que sea significativo? Sí, 204 centros. Vienen físicamente 408 profesores, 2%. A su vez vuelven a sus escuelas e institutos y hablan cada uno con su equipo impulsor. Hay equipos impulsores de 5 personas, de 10, de 15. Hay equipos impulsores de todo el claustro. Nadie se quiso quedar fuera. Es decir, podríamos estar hablando de 200 centros, por lo menos como mínimo de 1.000 profesores y quizás 2.000. Sin embargo, no es suficiente. Si en Barcelona hay unos 12.000, sabemos que para llegar al punto en que no hay paso atrás, tenemos que llegar al 18%. Eso está estudiado. Para llegar al 18%, cada uno de los profesores que tiene esta inquietud por transformar su clase y su centro, tiene que llevar de la mano al compañero del aula de al lado. Es decir, tiene que ir a la clase de al lado y tiene que inspirar a su compañero y tiene que él enseñar como un crack y ayudar a compañero o compañera a hacerlo también. Es decir, que cada uno se ha de convertir en agente de cambio. Y no hemos llegado a ese punto, pero estamos ahí. Y la segunda pregunta era... Sí, ¿habéis podido recoger alguna evidencia de inicio, al menos de transformación, de mejora organizativa? Bueno, aunque físicamente somos cinco personas, pero no somos cinco a horario completo. Marce y yo estamos en horario completo y tenemos tres colaboradores de dos más, solo tiempo parcial. No podemos ir físicamente a 200 escuelas, pero sí que podemos hacer un check-in cada vez que hacemos una sesión. Hay un formulario de evaluación. Algunos se envían con tiempo para ver qué ha pasado en ese tiempo. Y recibimos sus comentarios de qué está pasando en el centro. Hacemos unas preguntas muy concretas. ¿En tu centro habéis hecho un debate socrático ya? ¿Quién? ¿Los profesores? ¿Los alumnos? ¿Cuántas veces? ¿Una para aprobar o vais a empezar a hacerlo más? ¿Cuántos reunís? ¿El equipo impulsor? ¿Qué hacéis con esas reuniones? ¿Qué claustros habéis dinamizado para que no solo hable la directora? ¿Para que hable todo el mundo? ¿Cómo lo habéis hecho? Y, bueno, es lento, pero cada ejemplo, sabéis que lo que más impacta en el comportamiento humano es el propio comportamiento humano. Es decir, que cuando alguien ve que su vecino, su vecino es la escuela de enfrente, está haciendo eso, es cuando más piensa que puede hacerlo. No si es una escuela de Estados Unidos que lo está haciendo, si es mi vecino de enfrente, está empezando a hacer espiral de indagación y yo no puedo hacerlo, me pongo a hacerlo también. Es decir, tenemos esta hipótesis. Yo, siguiendo mi goña, preguntarte, ¿qué temas tratáis y quién los decide? Bueno, he puesto unas líneas maestras que son cuatro ejes. Propósito de la educación prácticas basadas en lo que sabemos ahora sobre cómo las personas aprenden. Hace cien años se sabía intuitivamente eso. Los grandes pedagogos ya lo habían escrito hace cien años. Eso tiene cien años. Lo que no tiene cien años es la demostración científica de que se aprende así. Sí, eso es nuevo, es gracias a la neurociencia, ¿no? Pues lo que sabemos ahora, los siete principios de los que os he hablado, el cambio en la mirada sobre la evaluación, una evaluación que sirva para aprender, no para clasificar, para aprender, que aprendamos de los errores, y un cambio en la organización. Esos serían los ejes, los siete principios del aprendizaje. Y añado que todo eso no se puede hacer sin un cambio de mentalidad. Y usamos, no sé si habéis oído hablar de Carol Dweck, Grow Mindset, la mentalidad de crecimiento. Esta mirada del perpetuo, lo ha explicado Alex, ¿no? Siempre estamos aprendiendo, por lo tanto no hay un punto de llegada. Y eso es una competencia para la vida. Porque ¿quién espera tener una profesión en la que no vaya a aprender nunca más, no? Mentalidad de crecimiento, redarquía, es decir, las tesis de Cotter. Cotter ha dibujado un protocolo de cambio, tiene ocho fases. Nosotros vamos fase por fase, no saltamos ni una. Y creo que, bueno, sí. Todo esto va apareciendo, la voz del alumno, cómo hacer que aparezca la voz del alumno, cómo hacer que su participación sea más alta, que sienta que el centro es suyo, que puede tomar decisiones. Es decir, comentabais sobre los médicos que toman las decisiones, todas las decisiones. Entonces, es muy transferible. ¿Quién toma las decisiones sobre su propio aprendizaje? En primer lugar, creemos que tiene que ser el alumno. Si ha de ser una persona que se autorregula, que toma decisiones. ¿Veis lo difícil de la toma de decisiones? Para un profesor, pues igual para un niño. Igual cuando será adulto, lo mismo. Si no empiezas ya, ¿cuándo va a tener que entrenar eso? ¿Va a tener siempre alguien que le dice lo que tiene que hacer? Entonces, ¿no se dirigirá a él mismo o a ella misma? Bueno, todo eso se va bordando sobre el terreno. Yo quería añadir que antes estábamos comentando con Begoña cuando oíamos a los compañeros que hay unas palabras, unos conceptos que son transversales a todos. Porque hay la confianza desde el primer momento, la transparencia súper necesaria, la autorregulación a cualquier nivel. Y todo eso es porque hay el propósito de que confiamos en las personas, en cualquier persona. Y todo lo que habéis dicho se basa mucho en lo que decía Freire, ¿no? Pablo Freire que decía, todos sabemos alguna cosa, todos ignoramos alguna cosa, por eso aprendemos siempre. Porque nos necesitamos. Y esta es una de las bases, ¿no? Entonces, estábamos comentando eso, que tenemos los ejes completamente alineados, ¿no? En cada tipo de organización, pero quizás lo que hay debajo son los valores, que hay unos valores muy claros que nos impulsan, ¿no? Es el propósito al que estábamos comentando antes. Yo escuchando todas las presentaciones me preguntaba, te preguntaba sobre todo a ti, Pilar, si esta manera, este poner en valor el conocimiento, se puede hacer desde el mismo sistema organizativo de siempre. Porque cuando escuchaba a Alex, estaba poniendo como en crisis, ¿no? El sistema más jerárquico, una organización donde el jefe manda, él decía, yo soy el último único, ¿no? Decías, es otra manera de entender cómo estamos organizados y otro modelo de gestión. ¿Cómo os lo planteáis y cómo lo haces? Sí, te contesto yo porque soy la gerente de una empresa de 1.400 trabajadores. Pero también te tengo que decir que cuando estoy, por ejemplo, en mi comité de dirección, muchas veces cuando no me dejan hablar porque están todos tan excitados, a mí me coge una ilusión tremenda porque, o sea, quiero hablar y no me dejan. O sea, que es cuando rompemos un poco esa jerarquía porque están todos, que tienen todos tantas ideas y todos quieren que se oiga la suya y tal. Yo intento decir algo y pasan de mí, pero como me diría a mi hijo, como de la mierda. Y esto para mí es un orgullo. O sea, yo, por ejemplo, cada año hago 16 reuniones informativas porque voy a cada uno de los equipos a explicar los resultados, a reconocer, a felicitar, pero sobre todo porque quiero escucharles, porque hay que estar abiertos a las críticas. Y entonces ellos aprovechan el momento, por ejemplo, el otro día estaba en una sesión y me decían, oye, pero el año pasado te pedimos esto y ahora vuelve y todavía está pendiente, porque está pendiente de un concurso público, lo que sea. Yo creo que, claro, una organización tan grande como la mía, o hay muchas que son más grandes, o sea, y es muy difícil que funcionen sin una organización jerárquica, es muy difícil porque están todos los trámites administrativos, está todo lo que es un presupuesto, lo que es, bueno, una tontería como el pago de las nóminas, ¿no? O sea, pues esta cosa que es una cuestión lateral, pues imagínate. Entonces yo creo que es muy difícil romper esas estructuras jerárquicas, pero debemos, los que estamos en ellas, tenemos la responsabilidad máxima de cambiar, estamos para dar servicio a los que están debajo nuestro. O sea, yo estoy para dar servicio a mis directores, mis directores están para dar servicio a los profesionales, y los profesionales están para dar servicio a los ciudadanos. Si eso no lo entendemos, no, 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 bueno, yo creo que no vamos a llegar a un buen final. O sea, y los resultados, yo te digo que si haces este cambio cultural, se notan muchísimo. O sea, tú cuando empiezas a agradecer qué necesitáis, cómo puedo ayudaros, y también explicar las limitaciones. O sea, tenemos un presupuesto y fíjate, o sea, yo cuando llegué a esta empresa que hace cuatro años, teníamos una deuda que había que cerrar, porque se hizo mal los recortes salariales de los ajustes, y no había, bueno, había un 15% de la facturación y era una deuda con los trabajadores, no se podía pagar y caían las sentencias. Entonces, a partir de ahí, pues empezar a hablar con la gente, empezar a buscar pequeñas cosas, pequeñas negociaciones con los sindicatos, y entonces explicar las limitaciones. Cuando hablabais que tenéis limitaciones económicas, tenemos muchas limitaciones económicas, lo que pasa es que pagarme 400 millones le tengo que unos 5 millones cada mes en una milla. Y, por ejemplo, ahora cuando hubo el problema de este político, pues nos bloquearon las nóminas desde la caixa, o sea, y pasan momentos muy, muy difíciles, ¿no? Pero no lo explicas, porque entonces la gente tendría alarma, ¿no? En todo el mundo necesita la nómina para pagar la hipoteca. Pero quiero decir que, hombre, o sea, me gustaría, porque yo no soy nada jerárquica, yo no soy nada, o sea, a mí no me gusta el cargo, no me gusta para nada, sino para hacer proyectos que pueden ayudar a la sociedad. Pero sí que es verdad que es difícil pensar cómo se pueden romper las estructuras jerárquicas, y yo creo que el primer paso es cambiar la mentalidad de los que están en las estructuras jerárquicas para darse cuenta que somos servidores, y sobre todo los que estamos en la mente pública, servidores de la sociedad, porque el dueño de mi empresa son los ciudadanos, son los accionistas, y son los que tienen que decir qué es lo que quieren. Porque antes hablábamos de un tema concreto, por ejemplo, un abuelo que se hace una fractura de femur, le puedes poner una prótesis de titanio, que vale casi 3.000 euros, o una de cerámica que vale 120.000, hay 120 euros, perdona. Claro, esto no le preguntas al enfermo, porque le pones al de titanio, que a lo mejor tiene 90 años y a lo mejor no va a necesitar una cosa tan duradera. Pero en cambio, con el dinero que diferencia, el gastar una cosa o la otra, le podrías llevar un catering cada día a su casa, o hacerle compañía, porque otra cosa que lo tenía pensado comentar, nadie os lo comento ahora, cuando hicimos las votaciones de cuáles eran los problemas más graves del vecindario, salían, que eran, por ejemplo, los de la tercera edad, eran, o bien los abuelos están sobreexplotados, porque toda la familia vive de su nómina, bueno, de su pensión, de su padre, y encima les hacen cuidar de los menores, y están sobreexplotados, o sea, sufren estrés de sobreexplotación, o bien pasamos al extremo absolutamente contrario, o sea, porque están enfermos o porque a lo mejor los hijos ya son autónomos, entonces sufren el abandono y la soledad más absoluta que existe. Y entonces ahora estamos también pensando cómo podemos, mediante plataformas, por claro, si no tienen ordenador, pero plataformas, pues, poder romper esa barrera de la soledad, porque esta es la gran enfermedad de nuestro siglo, en nuestros ancianos, en nuestros abuelos. Quería hacer un par de matices de dos cosas que han contado las compañeras, la primera es, me voy a reunirme con los equipos para explicarles los resultados, es muy importante la devolución de lo que hacemos juntos, porque esto genera confianza, no de lo que hacemos juntos, lo que hacemos bien, lo que hacemos mal y lo que no hacemos, pero lo que hacemos, lo hacemos juntos, hacia esta devolución, ¿no? ¿Dónde hemos llegado? ¿Cuántos alumnos se han formado en el plan? ¿Qué formación han sido las más solicitadas? ¿Cuál es la relación de los alumnos? ¿Por qué? Porque esto genera sensación de equipo, no somos más. Después, otra cosa que has comentado tú, que también es muy importante, y lo relaciono con la interacción que ha hecho aquí la compañera, que es, bueno, ¿no? Debemos de trabajar más conjuntamente, pero yo sobre todo creo que, aparte de trabajar conjuntamente, hemos de ser conscientes no solo de qué rol queremos ejercer, sino de qué rol nos toca ejercer, porque con nuestra profesión o con nuestra situación nos dan roles que podemos hacer nosotros, pero que no puede hacer nadie más que nosotros. Es decir, tu rol de último mono no lo puede hacer nadie más, porque tú controlas todo lo que sale de ahí, y entonces es difícil que alguien pueda hacer el rol, ¿no? Tu rol porque, Alex, no hay nadie más, ¿no? O cuando tú comentabas, ¿no? Vuestro papel en las dinamizaciones, es decir, muchas veces la administración pública tiene este papel reservado de dinamización, ¿por qué? Porque tiene un papel también de atalaya que le permite llegar a más sitios, porque tiene un recurso liderado de una o de dos personas para hacer un determinado trabajo que es difícil que se encuentren dentro de la propia situación, dentro de la propia actividad en sí. Es decir, sería súper extraño que un centro de todo activo liberara a un maestro de una zona para hacer un trabajo con, ¿vale? Entonces, creo que también es interesante que desde los espacios en que gestionamos el conocimiento seamos conscientes de cuál es nuestra aportación de valor a lo que queremos hacer, porque nosotros también tenemos una aportación de valor. No es la misma que en los de nosotros. Yo no puedo aportar conocimientos sobre el sector asociativo en el ámbito en el que se gestiona el plan de formación porque no lo tengo. Puedo aportar en otro, ¿sí? Puedo aportar una política pública que refuerce más, crear una plataforma virtual para extender los canales, mejorar la visualización y la comunicación de las formaciones, pero este es mi rol, nosotros. En respuesta a eso, como dices, eres el último mono o la persona que... Yo creo que, además en un congreso de gestión del conocimiento, hay un encargado, si eres un nodo importante de una red, lo que tienes que... Mi aportación en este caso es conocer el mapa, conocer la red. Saber que hay un punto N y un punto Z que te piden ayuda y decir tú y tú, juntaros. Pero no desde una manera jerárquica, es que mi trabajo es conocer el mapa. Es conocer el mapa, hacerle fallecil y todo. Y en base a lo que comentabais antes de cómo cambiar las estructuras de una administración, nosotros colaboramos con muchas, por lo menos con bibliotecas, con museos, con universidades, y muchas veces dices, ay, quiero colaborar con Wikipedia, quiero que mi artículo esté bien, es por la moda, por el impacto, y vienen por el impacto. Ay, yo quiero tener una página que se salí guapo en la foto. Y cuando hacemos las encuestas de evaluación al final de año, siempre nos dicen, venimos por las visitas y nos quedamos por la filosofía. O sea, el texto, el comentario y el texto que siempre nos hacen es, nos habéis ayudado a cambiar el chip. El artículo es lo de menos. Y eso para nosotros es lo que más importa. Que luego se puede hacer lo que se puede hacer, claro, es que harán falta una o dos generaciones tranquilamente para cambiar una administración tan grande. Y esto es lo que estás pediendo. Pero... ¿Una pregunta? Como veo que parece que se está terminando el asunto, y mi pregunta es un poco, quizás, demasiado sencilla, le pregunto a Pilar, por favor. ¿Os habéis dado cuenta, o, bueno, habéis detectado, que el personal de los profesionales administrativos deben, deben... Bueno, es conveniente que tengan una formación. Por favor, ¿podrías explicar esto? Porque a menudo el personal administrativo suele ser el gran olvidado en este tipo de servicios. Sí, mira, en primer lugar es reconocer el valor que tienen estos profesionales. Porque si tú te acuerdas cuando has ido a una visita médica o a un hospital, ya la primera persona que lo que tú contactas es un administrativo. Y el sistema sanitario lo hacemos a veces tan complicado que cuando te dicen, vayas aquí a la puerta tal, y después la analítica ya, y después pasará a la sala de espera donde ya te has liado. Entonces, estas personas son las que tienen el contacto más directo con los ciudadanos, y por tanto, creemos que es muy importante, por ejemplo, formarlos en lo que es el trato. Porque a veces una persona viene a urgencias y está muy nerviosa porque no sabe lo que tiene, y entonces contesta mal, pero no es que te conteste mal a ti porque tú eres tú, sino que te contesta mal porque está mal él. Entonces, estas cuestiones, a veces los administrativos no tienen herramientas, y entonces la relación se tuerce. Pero este es un ejemplo de una cosa que ha salido, que ha salido la necesidad de formarlos en cómo herramientas para el trato con personas que a veces están nerviosas y tal. Pero bueno, también podrían ser todas las competencias de todos los sistemas digitales que estamos poniendo, conocer mejor el funcionamiento propio de la propia institución, porque a veces para dar indicaciones tienes que saber, por ejemplo, esta clase la di yo, no toda la cartera de servicios que tenemos en nuestra organización, y cómo podéis dirigir mejor a las personas. Pero yo creo que a veces, cuando no nos damos cuenta de la importancia que tienen estos profesionales, es cuando estamos, o sea, si tú vas al médico y la primera persona te contesta mal, ahí ya se ha liado, porque tú ya entras enfadado al médico, ya no tienes confianza, y si no tienes confianza luego ya todo va a ir mal. Entonces, yo creo que aquí nadie es de menos, sino que todos somos muy importantes. Entonces, yo creo que lo que también ha tenido éxito es eso. Yo cuando les hacía la presentación les decía, pensad que estamos trabajando en el sistema sanitario, que junto con el educativo es lo más importante, lo más valorado para la ciudadanía, nosotros estamos construyendo catedrales. Y vosotros sois una herramienta fundamental. Entonces, bueno, yo creo que ellos, con esa conciencia de la importancia, pues luego también lo agradecen y se implican mejor. ¿Alguna vez? Hola. Yo no es una pregunta, sino una constatación y algo que me quedo. Primero, agradeceros sobre todo la pasión, las cuatro exposiciones llenas de pasión, y en ello me habéis hecho, pues bueno, recordar que aprender es una cosa como muy humana, y que nos humaniza a la vez. Y en algunos momentos ha salido eso, de que me ha llamado la atención la presencia del voluntariado. Alex ha sido muy, no hago lo que quiero porque quiero, cuando quiero. Y pienso que, y eso es lo que nos moviliza, ¿no? O sea, aprender realmente nos moviliza como personas y crecemos. También ha estado de telón de fondo siempre lo del bien común. Lo damos como por muy normal, y no es tan normal, ¿no? Nos habla de la sensibilidad, de muchas cosas. Y me encanta escuchar eso que viene, pues, de sectores tan diferentes, ¿no? Simplemente gracias. Añadiendo a la intervención, quería comentar sobre eso que al final, cuando vas pensando en todo lo que estamos haciendo, es repensar cómo nos relacionamos y nos comunicamos, básicamente. Que al final tendría que ser una cosa muy de sentido común, ¿no? Y a veces lo complicamos mucho. Entonces, nos lo ha complicado quizás, la tecnología también que tenemos en este momento, un contexto más complicado, pero al final es pensar cómo nos relacionamos, cómo nos volvemos a aprender a relacionar y a comunicar, ¿no? Básicamente. Sí, solo muy breve. Yo creo que esto de relacionarnos también tiene mucho que ver con lo que apuntaba Pilar ahora, ¿no? Es decir, ella dice, yo soy una gerente nada gerente, ¿no? Es decir, creo que si tuviéramos una administración que no fuera nada administración, un gerente que no fuera nada gerente, un usuario que no fuera nada usuario, y un ciudadano que no fuera nada ciudadano, es decir, que fuéramos capaces de desdibujar lo que nos separa y potenciar lo que nos une, esta gestión es mucho más amable. Y yo creo que, a ver, quizá me equivoco, pero creo que aquí estamos sentados algunos que, bueno, que borramos a tiempo, y lo que tenemos, lo tenemos, he guardado ahí como el papel que hicimos antes de ayer, pero que hemos ido con el tiempo borrando, y que somos conscientes de que solo desde compartir lo que nos une avanzamos para construir lo que queremos, porque las divisiones ya no se están bien para entrablar este diálogo, para avanzar, pero creo que es fundamental que sepamos qué papel, ¿no? Y saco un poco también aquí una palabra que ha salido, que es la del servidor público, ¿no? Yo creo que esta actitud de servicio permanente en el trabajo, ¿qué haces? Da igual donde trabajes, da igual donde estés, de servicio permanente y de construcción de algo útil para todos, bien común, pero útil para todos, debe de ser fundamental en cualquier tarea. Trabajas en una empresa, seas a la de casa, estés con tus niños, seas maestro, o estés generando conocimiento contenido. ¿Otra pregunta? Bueno, yo también en la línea del compañero, dar las gracias a vuestras intervenciones, dar las gracias a la Escola, para esta taula, me ha interesado muchísimo y sobre... Ay, perdón, perdón. Me ha interesado mucho y además también os quiero expresar que me voy a ir hoy esta mañana de aquí con mucha esperanza y porque yo soy del siglo pasado, como algunos de vosotros, pero ya de una cierta edad y me doy cuenta de que todo esto, no os desaniméis en la xarxa de las xarxes, vamos bien, vamos bien, y me encanta ver la actitud de la gerente Pilar, me encanta la Wikipedia como metáfora de lo que podría ser un mundo en paz, es muy... va mucho más allá, pero de verdad que lo creo así y por esto tengo esperanza, porque cuanto más conflicto hay, más necesario es poder leerlo así, yo creo. Y creo que estamos en el paradigma de un gran cambio social y cultural y porque está poniendo en duda estructuras de control y de poder. Si el poder lo tenemos las personas, el control ya no tiene sentido porque si aprendemos juntos y somos nudos de redes, pues en algún sitio muy bueno vamos a llegar y si no, mientras tanto, estamos construyendo esto. Para mí, que tengo una cierta edad, pienso en... ya ni en mis hijas, quizás, si algún día tengo nietos, todo esto tiene que haber fructificado mucho más allá y muchas gracias porque cuando más seamos que pensemos y construyamos desde este nuevo paradigma y convenzamos a gerentes, a caps de survey y a jefes de aquí y de allá que mandar es ponerse a disposición de, no lo podías decir mejor, es que, bueno, esto es un cambio brutal y en la administración ni te cuento. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo solo un breve apunte, en la Biblia nos discutimos y nos discutimos mucho, pero mucho, mucho, como dice la de la Colonia. No es un problema, discutirse no es un problema, si se coge la raíz del discutir, de compartir, contraponer y mostrar opiniones hasta llegar a un consenso, lo que tenemos la voluntad de llegar a un consenso, aunque sea largo y de aquí cinco o seis años, eso no es un problema y segundo apunte en este sentido era una de las cosas que sí yo veo más que pensar también en las ponencias de hoy es en la poca distancia que hay desde la unidad de trabajo, por decirlo así, desde el peón, el personal administrativo, al campo de decisión, el campo de responsabilidad de cada uno. Para mí, una de las cosas que sí que estoy en contra, que es una de las cosas que soy más orgulloso de Wikipedia, es de la horizontalidad del proyecto. Las estructuras jerárquicas verticales, tiene que haber un líder, sí hay que tener que haber un líder, puede ser el líder de recoger la basura o puede ser el líder de pagar las nóminas, eso no es más líder uno que otro, no quiero decir un cargo de más responsabilidad, lo que sí que tiene que estar es cerca, el lugar de donde se toman las decisiones, cerca del lugar de producción, sea esta producción de conocimiento, producción de bienestar, producción de asistencia social, ese es el problema o uno de los grandes retos a romper las estructuras antiguas como tú lo has comentado, y es uno de los más difíciles. Sí, puedo añadir algo a lo que ha dicho Araceli, cuando preguntamos a tantos maestros de tantas escuelas distintas, si pudierais arreglar algo, si pudierais tener todos los recursos, todo el dinero, todas las posibilidades para arreglar algo, ¿qué elegiríais? Todos coinciden, de barrios diferentes, de escuelas diferentes, todos coinciden en una cosa, que nuestros alumnos quieran aprender, que vengan porque quieren que disfruten aprendiendo, todos dicen lo mismo, no difieren de una escuela concertada a una escuela pública. Entonces, simplemente encontrarse y compartir eso y a partir de ahí pensar qué está caduco, qué es del siglo pasado, por qué los niños hacen las cosas a cambio de una nota y qué recorrido tiene ese. No tiene ningún recorrido para su vida. Pues, es un gran punto de saber que compartimos inquietudes, nos, creo que nos puede ayudar, aunque la puerta de entrada a este, a este asunto de la innovación educativa pasa como en Wikipedia, ¿no? La puerta de entrada puede ser quiero salir bien en la foto de la innovación. Es una puerta de entrada. Después, cuando estamos juntos y cada uno se quita su escudo, entiende que esto va de otra cosa y es por los niños, por los jóvenes. Pues, llegamos a la conclusión de que efectivamente queremos aprender. Nosotros somos un buen ejemplo que queremos aprender escuchándonos, compartiendo, no hemos llegado a discutir, todo el que también es un método, pero sí a compartir y a compartir y a reflexionar. Muchísimas gracias a Arceli, Begoña, a Alex y Pilar. Sí que pretendíamos dar este enfoque de este valor transversal a poner en práctica la confianza, la participación como eje de la gestión del conocimiento y por eso os invitamos a vosotros especialmente, sobre todo también, yo pensaba por ejemplo en Araceli, un mundo del voluntariado que lleva años y años y años desplegando metodologías, actividades que ahora están copiando el mundo de la empresa como gran innovación y es que hace siglos, o siglos quizás me he pasado, pero hace décadas, hace mucho. Y bueno, pretendíamos hacer visibles unos proyectos con pocos recursos, consideramos nosotros que tendría que tener mucho más recursos, pero que están teniendo un impacto muy importante. Aprender es importante y cuidarse también, ahora me parece que no es todo que cuidarnos, un descanso, comer. Nos dicen de la organización, nos piden por favor que reviséis que efectivamente nadie ha olvidado devolver el aparato de traducción simultánea, faltan algunos todavía. Y os emplazo a esta tarde al simposio. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.